De acuerdo a la versión del denunciante, al menos 50 agentes y paramilitares llegaron a su vivienda para secuestrarlo en el barrio Sor María Romero de Matagalpa. En ese intento, asegura que su hermano de 12 años fue brutalmente golpeado por la policía del dictador. Al ver que yo no me encuentro ahí, ellos tienen información de que yo duermo donde mi papá, una casa que mi papá arquila, una casita pequeña, humilde, de sí, donde mi papá vive con su esposa y ahí solo se encontraba mi hermanito, el menor de edad. Estamos involucrados en contra del gobierno, pues, no es un delito, si sos nicaragüense tenés que apoyar a tu gente, a tu pueblo, no tenés que ser como los policías que son malos, que están a favor de un partido. Ley Bachavarría comenta que la hazaña con la que actúan frente a su familia es desproporcional y que sus vidas corren inminente riesgo. Mi hermana que está detenida todavía en el sistema, desde que la capturaron en octubre, que yo estaba en el chipote, ella me andaba visitando y ella fue capturada por este mismo sujeto que se llama Arran Antonio Fonseca. Él estaba dando una actividad al frente sandinista, una caravana que estaba pasando. Cuando ella se viene bajando del bus y él la agarra y le monta droga. Le montó seis libras de marihuana y mi hermana con dos niños pequeños. Ahí la tiene en el sistema, con cinco años de cárcel. Le puso narcotráfico. El régimen Ortega Murillo asesinó a uno de sus hermanos el pasado 12 de mayo de 2018. A él lo encarceló un 22 de septiembre y lo liberó el 5 de abril de este año. Nicaragua actual, Yeltsin Espinosa Reyes.